Concepto de excelencia total Muy buenos días distinguidos telespectadores de Matutino TV A continuación les ofrecemos las informaciones de mayor impacto tanto a nivel nacional como internacional a través de nuestro portal sckdigital.com En el reporte de ayer domingo el Ministerio de Salud Pública confirmó 354 contagios de COVID-19 tras procesar 3.591 muestras de las cuales 1.803 corresponden a pruebas por primera vez De acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico Nº 857 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio la positividad diaria de las pruebas se encuentran en un 19.63% Con pancartas en mano y vociferando consignas decenas de personas se apostaron en la mañana de ayer domingo frente al edificio de la empresa distribuidora de electricidad Edesur en contra de los apagones y del aumento de la tarifa energética En mi casa la luz era 24.7 No se iba y a partir de un tiempo comenzó a irse comentó uno de los ciudadanos manifestantes El presidente Luis Abinader dispuso que dos procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República pasen a formar parte del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad A través del Decreto 404-22 el mandatario designó a Edwin Acosta Suárez y a Rafael Leónidas Suárez Pérez como miembros de la máxima autoridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad Edes Al menos 40 personas resultaron heridas ayer en un accidente de tránsito múltiple ocurrido próximo a la comunidad de Los Cacaos Provincia San Cristóbal Efectivos de la Defensa Civil notificaron que algunos de los heridos tienen lesiones fracturas graves y fueron trasladados a los hospitales Juan Pablo Pina Francisco Moscoso Pueyo y Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT José Nilton Vasconcelos de 57 años de edad de nacionalidad norteamericana y nativo de Brasil ha sido identificado como una de las personas que perdió la vida al estrellarse la avioneta en que se transportaba en las proximidades del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata de igual forma su acompañante ha sido identificado como Finis Hernández Plasencia de 33 años quien recibió atenciones médicas pero finalmente murió por los múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo Económicas El Banco Popular Dominicano informó que se mantiene como el primer banco dominicano en la lista de los mil mejores bancos del mundo a una distancia de 148 posiciones de su próximo par dominicano más cercano en este índice elaborado por la revista The Banker del grupo editorial Financial Times la entidad bancaria se ubicó este año en la posición 783 de la clasificación la cual evalúa a los bancos de todos los continentes tomando como criterio principal su fortaleza financiera medida a través del Tier 1 Capital un indicador bajo el marco regulatorio de las normas de Basilea que indica la capacidad del banco de respaldar a sus clientes y en los deportes finalmente David Ortiz prometió que iba a hablar con el corazón Big Papi cumplió con su radiante sonrisa y desbordado por la emoción el extoletero de los Medias Rojas de Boston fue exaltado el domingo al Salón de la Fama en una ceremonia en la que su hija Alexandra cantó el himno de Estados Unidos no hay nada que se compare a esto proclamó Ortiz el cuarto pelotero dominicano con una placa en el Museo de las Leyendas del Béisbol en Cooperstown Soy Gladys Geraldino para Matutino TV a través de Megavisión Canal 43 y todas nuestras redes sociales recuerden que para ampliar estas y otras informaciones solo tienen que accesar a nuestro portal sskdigital.com gracias por su fidelidad